Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos, se pospone las 24 horas de Le Mans de este año 2020 y bueno, como sabemos, debido a la amenaza del COVID-19 o coronavirus ha obligado tanto a la ACO como a la FIA a reubicar la prestigiosa carrera y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, mientras que la Fórmula 1 se han suspendido ya las 4 primeras carreras de calendario las 24 horas de Le Mans han permanecido en su fecha inicial aguantando para ver cómo evolucionaba el mundo con respecto a la crisis que ha provocado la expansión del COVID-19 o coronavirus y al final tanto la ACO como la FIA, órganos gestores del Mundial de Resistencia han decidido que por razones de seguridad era mejor posponer una de las grandes citas del Deporte Motor al fin de semana del 19 y 20 de septiembre en lugar del previsto inicialmente por el fin de semana del 3 y 14 de junio este cambio va a provocar cambios importantes no solo en la temporada del WEC ya que las 24 horas de Le Mans tenía que ser la última cita de la actual temporada y lo seguirá siendo un problema que surge de que a principios de septiembre se tenía que empezar la siguiente temporada del Mundial de Resistencia concretamente el día 5 de septiembre con los nuevos autos que van a suponer una revolución en el campeonato con el que ya se espera que haya una mayor atención con la llegada de marcas tan prestigiosas como lo ha sido para la francesa Peugeot el regreso de la marca francesa espera suponer algo muy importante y bueno con todo ello habrá que ver cómo deciden los organizadores del campeonato ordenarlo todo siempre y cuando no hayan que hacer más cambios por los motivos que ha provocado la reubicación de la edición 2020 las 24 horas de Le Mans y bueno por tanto para saber quién serán los vencedores de la actual super temporada del Mundial de Resistencia o WEC habrá que esperar tres meses más de lo previsto y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.